Número 4, Marta Antago Número 4, Marta Antago Número 5, Beatriz Número 5, Beatriz Número 7, Mariano Camilo Número 8, Ana Martín Número 9, Sandra Marcillas Número 11, Ana Cruz Número 9, Natalia Suárez Número 13, Martiana Arrugue Número 14, Ander Jackson Número 20, Sandra Número 16, Camila Sanz Número 17, Mariano Camilo Número 3, entrenadora Mariano Camilo Número Volcamos el campeón Número 5, Mariano Camilo Número 5, Mariano Camilo Número 6, Ana Ostígo Número 7, Regínio Maravone Número 8, Landa 1 Número 6, Daniela Camilo Número 7, Regínio Maravone Número 7, Regínio Maravone Número 8, Landa 1 En el presente Vino Vino Número 8, Daniela Camilo Paul con el número 13, Mariela Pérez. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La Biblia es el número de dominio. Cállate, Cállate, Cállate. Patacarzica, Pertal. Camilo Pertal, Cállate. Camilo Pertal, Cállate. Camilo Pertal, Cacuaca, Camilo Pertal. Empre. Camilo Pertal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva el video! ¡Viva el video! ¡Gracias! 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 personal de poder. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tenemos la carrera! ¡Gracias! 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 Otro grupo. ¡Ataquense! ¡Ataquense! ¡Gracias! 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 Daniela Javier Peñuelo Cancino, se sienta Ana Salacanta Rupe. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!